...de acción de seguridad focalizado a los problemas que tiene el barrio. Esto nos ha traído buenos resultados, los foros, y es lo que estamos hoy organizando acá en el barrio de Sarmiento. Nos acompañan los jefes de la departamental de la zona, el jefe de la comisaría sexta, los reencargados de seguridad del municipio y también de la Secretaría de Seguridad para sacar un buen diagnóstico y a partir de ahí ese plan de acción que viene aparejado siempre con más presencia policial, con las inversiones que sean necesarias, con la tecnología, los puntos en donde hagan falta, por ejemplo, con la instalación de cámaras. ¿Es una zona peligrosa? No, no es una zona que nos marque con graves hechos delictivos, pero sí hay arrebato y es lo que los vecinos están demandando, se ha acentuado en estos últimos días y por eso es importante venir, reforzar la seguridad para traerle tranquilidad a cada uno de los vecinos de la ciudad. Por el momento no se sabe, digamos, dónde van a estar las cámaras, pero sí que se va a trabajar en este sentido. Lo vamos charlando en base a las necesidades, por eso sirve el foro, para ir en conjunto, ir pactando y fijando las acciones. ¡Gracias!